Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias!